Hola, buenas. Soy Luis Barbés desde la Escuela Older Racers y, aprovechando un acontecimiento personal, quiero hablaros hoy, como fisioterapeuta, de una lesión típica, muy típica en el mundo deportivo como es la rotura de fibras. Vamos a intentar entender un poquito lo que es, sin profundizar mucho en la biomecánica del músculo, no vamos a enterar mucho, pero vamos a hacer una pincelada, para intentar entender lo que es, ver cuáles son los posibles mecanismos lesionales, cómo poder prevenirla y, sobre todo, cómo actuar en caso de que te haya cogido una, como ha sido mi caso, desde el primer día de la lesión hasta el último, antes de volver a tu deporte o a una vida activa, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el músculo? Primero tenemos que entender que el músculo, sin entrar, como he dicho antes, en contextos extensos de mecánica o biomecánica, ¿vale? Pero el músculo, cualquier músculo que tenemos, es una suma de muchas fibras musculares que se disponen normalmente en paralelo, ¿vale? Clac, 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 ¿vale? Y estas fibras van construyendo, fibra muscular no deja de ser una célula muscular alargada, ¿vale? Especializada para el tejido muscular, ¿vale? Que se va disponiendo, ¿vale? Clac, 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 y va formando, pues, los músculos. Tenemos que también ser conscientes de que dentro de las fibras musculares hay unas fibras denominadas extrafusales, ¿vale? Intrafusales, perdón, las extrafusales son las fibras musculares, ¿vale? Que están dentro de la fibra y por eso son intrafusales y que son las fibras proprioceptivas, ¿de acuerdo? Que se comportan un poco diferente, pero no dejan mecánicamente de ser parecidas a las fibras musculares. Eso es lo que forma el músculo, ¿no? El músculo está lleno de esas fibras musculares y cubierto continuamente por tejido conectivo a modo de fascias que van cubriendo por capas, ¿no? La fascia más profunda que cubre la fibra sin entrar en el nombre, ¿vale? Luego una fascia que cubre unos fascículos, una suma de muchas fibras y una fascia final que cubre todo o envuelve todo el músculo, ¿no? A modo de realmente como una salchicha que tiene la carne dentro que se da el músculo y como la cubierta son esas fascias que realmente luego son lo que transmiten las fuerzas en cadena, ¿vale? En un concepto que se llama biotensibilidad, que es como se transmiten las fuerzas a través de todo el músculo, ¿vale? Y que se transmiten, pues, a través de las conexiones entre ellos de las fascias, ¿de acuerdo? Dicho todo esto, estas fibras que están aquí a nivel muscular se contraen, se acortan, se alargan, ¿no? La propia contracción, el propio movimiento produce estos movimientos de alargamiento y acortamiento de estas fibras, ¿vale? En lo que se llaman puentes activos, ¿vale? Y cuando te lesionas, cuando tienes una rotura de fibras, podríamos decir que realmente lo que pasa realmente es que estas fibras musculares se desgargan, ¿de acuerdo? ¿Vale? El mecanismo lesional de la rotura de fibras normalmente viene dado por muchos motivos. Puede ser por un mal calentamiento, puede ser por un estiramiento muy forzado con un mal calentamiento y el músculo frío se estira mucho y no lo soporta y se desgarga, ¿vale? Puede ser por unas contracciones musculares muy fuertes también, ¿vale? O puede ser una suma de todo, ¿eh? Una fatiga acumulada, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? También una deshidratación, la deshidratación no ayuda a que las fascias que cubren el músculo estén bien hidratadas y puedan nutrir perfectamente todo eso. Puede hacer que una mala hidratación, ¿vale? Pueda motivar más, ¿vale? A una lesión muscular. Es por eso que es importante, también ayuda a que las fibras musculares, ¿vale? Se contraigan mejor, ¿de acuerdo? Que realmente la conexión y que el sistema neuromuscular continúe todo mejor. Es importante la hidratación, sin duda, ¿vale? Podemos tener un primer grado, también dependerá del mecanismo lesional, que luego hablaremos, pues podemos tener un primer grado, el grado 1 de lesión muscular, de arrodura de fibras, que es una contractura. Esto en sí no es una lesión, no llega a ser una lesión, ¿vale? Pero sí que llega al punto de que el mecanismo lesionante ha llevado hacia ahí, ¿vale? Ese mecanismo lesional ha hecho que se estiren mucho esas fibras y que el músculo reaccione contracturándose, acortándose muy fuerte, como si fuera un espasmo, una rampa muy fuerte, ¿vale? No deja de ser como una rampa muy fuerte para proteger al músculo, para evitar que se desgargue. Eso sería el grado 1, ¿de acuerdo? Que quedaría una contractura más o menos grande, con una zona un poco dolorida, pero no sería una lesión propiamente. Probablemente el día siguiente podríamos seguir andando y haciendo una vida prácticamente normal, ¿vale? Y en dos o tres días estaríamos bien. No se observaría hematoma, no se observaría edema, ¿vale? Y sobre todo no habría una impotencia funcional, es decir, podríamos seguir haciendo el gesto normal, deportivo, que podríamos hacer o que nos ha causado la lesión, ¿de acuerdo? El grado 2 es un grado de distensión. Sin llegar a ser a un lesión real, sí que hay una cierta estructura de fibras, pero no lo suficiente como para que se produzca un desgargo. De alguna forma, imaginaos que cogemos una toalla y la tiramos fuerte, ¿vale? Sobre todo si es una toalla vieja, ¿no? Y la tiramos fuerte. A veces oímos un... Pues si miramos, no se ve deformada, no se ve nada, no se ve ergota. Pero si la miráramos realmente al detalle, con la lupa, con el microscopio, veríamos hilos y fibrillas que están un poco ergotas. Se habría descargado un poquito, ¿vale? Se ha llegado a distender, pero no ha sido suficiente como para romper la continuidad del músculo. Y eso sería una distensión muscular. En esta ocasión es raro, normalmente a poco se ve matoma. Podemos ver un poco de edema, un poco de respuesta inflamatoria por esa lesión. Pero son micro roturas fibrilares que realmente en dos o tres días podemos estar haciendo vida normal. Notamos una sensación dolorosa, pero sin llegar a más, ¿vale? El grado 3 es donde empieza realmente la lesión, ¿de acuerdo? El grado 3 ya hay una rotura de fibras importante que puede producir un cierto sangrado, ¿vale? Con una pequeña extravasación, una pequeña salida de la sangre hacia afuera, observando un poco de hematoma. Puede ser que no, ¿eh? Depende del grado de lesión, el grado de cantidad, de porcentaje de rotura, podemos o no ver ese hematoma o ese demás. Lo que sí que está claro es que nos va a crear una, ya en esos tres grados, nos va a crear realmente una sensación de gravedad, de decir, uy, me ha pasado algo, ¿de acuerdo? En el sexto momento voy a parar el momento y diciendo, uy, me ha pasado una cosa. No sé mucho, pero tengo una sensación de gravedad ante lo que he tenido. Pero desde fuera aún no vemos una deformidad del músculo, está bien, ¿vale? El grado 4 diferencia ya si hay una rotura grande, parcial del músculo, ¿vale? Donde se puede ver como un socavón, como una lesión muscular, es muy frecuente, por ejemplo, en los gemelos, ¿vale? Y aquí ya hay un sangrado importante, con una hematoma importante y una hemorragia y un edema, ¿vale? Como respuesta inflamatoria importante. La sensación dolorosa es alta y realmente la impotencia funcional es máxima. El grado 3 es realmente muy rara porque los músculos con perse completamente es muy difícil. Es más frecuente que se rompan a nivel tendinoso, ¿vale? Que a nivel del vientre muscular, es decir, una rotura tendinosa que una rotura muscular o fibrilar, ¿vale? De la parte conectiva del músculo. Por lo tanto, es raro, una lesión 5 ya creo que rápidamente veríamos claramente el síntoma. Yo no he visto nunca la presión completa de un músculo, ¿vale? Quizá un psoas desinsertado, un músculo largo, podría ser, pero es raro, ¿no? Normalmente quedaría en la 4. Es importante tener claro entonces que a partir del grado 3 es donde tenemos la lesión y donde debemos actuar rápidamente. En todas debemos actuar rápidamente, pues es donde debemos actuar rápidamente, ¿vale? Otra cosa importante a tener en cuenta es que no siempre quizá vemos hemorgagia y a veces eso, y no sé si tengo una distensión, una rotura ya. Porque a veces la hemorgagia, si se va un poco hacia adentro y no sale hacia afuera, puede quedar adentro y no se ve. Eso es un... Tiene cierto riesgo porque realmente puede enquistar esa hemorgagia y puede producir a largo plazo si no se elimina o no sale esa hemorgagia, ese enquistamiento puede producir necrosis, puede producir realmente incapacidad, ¿vale? Con lo cual es importante. Es por eso que os daré una herramienta al principio que es importante a tener en cuenta y no solo valdrá estar quieto sin moverse, ¿vale? Es muy clásico que para discernir, discernir un poquito entre grado dos y grado tres, es lo que llamamos la pedrada. Es muy común, ¿vale? Que cuando nos llegamos a romper, tengamos la sensación de que como si alguien nos hubiera tirado una piedra al gemelo, por ejemplo, una rotura de cifras. De hecho, es muy común que tú creas que te han tirado una piedra y te gires a mirar quién te ha tirado la piedra. Y es luego que percibes que te has dotado tú el gemelo, ¿de acuerdo? Si no llegas a sentir la pedrada, normalmente se gana distensión. Que duele un poco, pero puedes medio seguir. Pero realmente es cuando empiezas en el grado tres, vas a notar esa pedrada y vas a notar rápidamente esa gravedad, ¿vale? Y esa impotencia funcional que te va a no poder ejecutar el movimiento libremente. Te vas a tener que parar, ¿vale? Cuando te ha pasado eso, ¿vale? Sobre todo a partir del grado tres, aunque en la distensión también lo podíamos tener en cuenta. En la fase uno recomiendo que desde el primer día, desde el primer momento, la actuación debe ser máximo hielo posible. Hielo, hielo, hielo. Cuanto más hielo, agua fría, déjate de cremas antiinflamatorias. Hielo. Hielo es el mejor antiinflamatoria. Máximo reposo posible, ¿vale? Pero yo ese primer día haría un pequeño masaje de drenaje, ¿vale? Muy sencillo, ¿vale? A modo de muy suave, siempre aceptando el dolor de arriba a ir abajo a arriba, buscando masajear tú mismo un automasaje. ¿Para qué? Para que si ha habido esa pequeña hematoma, esa hemorgagia interior y no la estás viendo, ayudar a que salga dentro, a que salga hacia afuera, para que no se quede dentro y poder mejorar el proceso de recuperación, ¿vale? Esto junto con algunas herramientas, por ejemplo, siempre se ha dicho que funciona muy bien la arnica roja, ¿vale? Hay muchas cremas que llevan arnica o puedes comprar directamente arnica, ¿vale? Y ponerte arnica y esa primera noche vendártelo con un pequeño compresivo, la primera y la segunda noche quizás con un pequeño compresivo, también va a ayudar mucho a mejorar esa hemorgagia, a estimular los procesos de regeneración, de recuperación y de respuesta a la lesión, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, en el cero y primer día son clave esa actuación. Después del primer día, entre el primer día y los próximos 3-4 días de lesión, debes mantener un reposo, sobre todo a nivel de carga relativo, seguir con el hielo, ¿vale? Pero yo iría alternando hielo con movilidad activa. ¿Por qué? Porque a partir del primer, tercer día el cuerpo ya empieza a buscar la regeneración, ya ha habido un proceso inflamatorio, se ha empezado a hacer limpieza, es importante que tengamos claro que antes de recuperar, imagínate que ves una ciudad bombardeada, ¿vale? Antes de recuperar esa ciudad, ¿qué haríais? Haríamos una limpieza, quitaríamos todas las sobras, las caídas, las runas, las quitaríamos. Es cuando las hemos quitado que empezamos a construir, ¿vale? Eso es muy importante, ese primer día, hasta el día 3-4, estamos quitando todo esto. Aún no estamos regenerando mucho, ¿de acuerdo? Empezamos los primeros procesos, pero primero estamos limpiando esos macrófagos, esos glóbulos blancos que están limpiando un poquito, comiéndose todas las proteínas dañadas, todas las células dañadas, etcétera, etcétera, lo estamos quitando, ¿de acuerdo? Es por eso que el hielo seguirá siendo importante para controlar un poco la inflamación, ¿vale? Aunque dejes que trabaje, pero yo empezaría a hacer una movilidad activa. Movilidad activa muy sencilla, de arriba a abajo, de arriba a abajo y siempre respetando el dolor. ¿Por qué? Porque ya empezamos a enseñar procesativamente cómo deben empezar a direccionarse las fibras y que esas fibras que empiezan a generarse no empiezan a tomar direcciones caóticas, ¿vale? Y puedan mantener las líneas de fuerza que va a necesitar el músculo general. Eso es muy importante, si tú haces esas contracciones vas a empezar a enseñar que esas fibras tienen que hacer esa fuerza y estimular un buen cicatrizado inicial. Eso es muy importante, ¿vale? Estos días puedes seguir con masajes de drenaje, pero yo ya lo iría bajando un poquito, o sea, todos ya vemos hematoma, ¿vale? Y la aplicación de arnica y pequeño compresivo y un reposo, sobre todo de carga, bastante relativo, ¿de acuerdo? A partir de la fase, aquí es la fase aguda, ¿vale? Hemos controlado la inflamación, aunque hemos dejado que trabaje, hemos intentado mejorar el drenaje de la hematoma y hemos intentado empezar a enseñar que las fibras tomen su camino, ¿de acuerdo? A partir de esta fase, empezamos a una segunda fase, que es la fase subaguda, una fase donde ya el dolor es bastante más bajo, donde la impotencia funcional es mucho menos clara, la dema baja un poquito, sobre todo si hemos hecho lo previo, etcétera, etcétera. A partir de esta fase subaguda, yo empezaría a cambiar lo que es el frío puro y duro, ¿vale? Con calor, pero sobre todo yo me iría más a contrastes, ¿vale? Aquí ya empezamos a, esa ciudad la empezamos a estimular que realmente se generen las fibras. A principio solo construíamos las bases para limpiar al margen problema y empezamos a construir, ¿vale? Es por eso que estimular con contrastes eso va a aportar mucho más nutrientes y de todo, sobre todo, ¿vale? Para poder empezar a regenerar bien toda esa lesión que has causado y ese cicatrizado, ¿de acuerdo? Y es en ese momento que podemos empezar a meter estiramientos suaves, muy suaves y activos, buscando, clac, y aguantar nada de pasivos, ¿eh? Ni en carga, sino simplemente coger y estirar y sentir. Es el punto en que yo empezaría a hacer estiramientos pasivos. Fíjate que te pongo de tres días hasta diez o catorce cada día en función del dolor. Puedes aumentar esos estiramientos que a la vez se toman como también movilidad activa, ¿de acuerdo? En la fase cuatro, puedes seguir con masajes, ¿vale? Pero muy suave, muy suave, ¿de acuerdo? A partir de la fase cuatro, cuando ya pasan diez, catorce días, depende del dolor. El dolor es muy importante escucharlo, ¿vale? Podemos hacer cosas que molesten, pero nunca dolor, ¿vale? Y una cosa importante es que por mucho que tengas una rótula de fibra, si haces una movilidad activa, tranquilo que no se van a romper más fibras, ¿de acuerdo? En la fase cuatro, la fase final de su paguda, diez de veinte días, vamos a empezar a meter algo muy importante que es el ciriax. Lo puedes hacer tú mismo, ¿vale? O lo puedes hacer con alguien. También el ciriax es el masaje transverso profundo. Si la dirección de fibras es esta, por ejemplo, el gémelo es longitudinal, un masaje de ciriax es un masaje transversal. Si las fibras están aquí, yo voy a mover así, ¿vale? Para estimular la cicatrización, evitar las adherencias de todo el proceso inflamatorio, etcétera, etcétera. Y voy a empezar a... Claro, es importante que el ciriax sea un masaje, como dice, profundo, que moleste, pero que no duela mucho y que los dedos no se deslicen. Si yo me cojo aquí, esto sería deslizar. Pues yo cogería y empezaría a mover aquí, en la zona dolorosa, poco a poco. Cada día puedo hacer un ciriax más fuerte, no estaría más de tres, cuatro minutos haciendo un ciriax, ¿vale? Tres, cuatro minutos me lo podría hacer yo, ¿vale? Ciriax y poco a poco combinado con trabajos de rol. Pelota, tal, porque la pelota haría un poquito el trabajo de ciriax, como un ciriax y a la vez un poco estímulo proprioceptivo. Pero es siempre muy importante escuchando el dolor, ¿vale? Tiene que ser progresivo, cada día un poquito más, un poquito más, cada día. Y una sensación dolorosa de cero a diez, cuatro, cinco, ¿eh? Máximo, ¿vale? Y podemos empezar a hacer trabajos de fuerza, fuerza activa, pues punta, movimientos del pie, ¿vale? Sin mucha carga, pero empezar ya a trabajar la fuerza de forma importante en función también del dolor, ¿vale? Aún debemos vigilar, podemos aquí en la fase cuatro, podemos empezar a correr un poco, empezamos a andar, a correr un poco, a hacer un gesto deportivo que nos molesta, pero siempre muy progresivo, porque, repito, estamos ante una zona vulnerable, una zona que fácilmente puede recaer si no somos progresivos. Y en la fase cinco, muy importante, la que la gente ya cree que ya está bien, ¿vale? Y ya hace su deporte sin más. Esa fase cinco ya pongo que es posterior, porque realmente, o sea, desde el día de la lesión hasta toda la vida, porque realmente cada lesión es algo que tu cuerpo acumula y es algo que realmente deberás tener en cuenta, ¿vale? Para evitar dañarte en futuras ocasiones, ¿vale? Es por eso que si tú has tenido una ruptura de fibra, es importante en una zona, tienes que tenerlo en cuenta, cuando ya hayas acabado todas estas primeras fases, ¿vale? Que es una zona que debes cuidar un pelín más, tener más en cuenta, ¿vale? Y es muy importante la vuelta progresiva a la competición. Es decir, primero, si tu competición exige cambios de ritmo, dirección, aceleraciones, saltos, bloqueos, etcétera, etcétera, ves introduciendo todos esos movimientos en un entorno mucho más seguro que la competición para ir poniendo poco a poco a prueba el gemelo, evitando compensaciones que tu cerebro va a querer, va a querer, va a tener miedo tu cerebro. Va a decir, yo voy a proteger eso y para protegerlo siempre va a ir, y si le exiges máxima intensidad en competición, si irle enseñando al cerebro que no, que coja confianza, que poco a poco pueda ir mejorando, ¿vale? Si no lo haces, vas a ir a competición y una de dos, o vas a compensar generando lesiones, daños colaterales, ¿vale? Por eso, o realmente vas a, o no, pero realmente eso no te va a soportar y esa zona aún no está realmente recuperada de todo, se va a volver a lesionar y una segunda caída siempre es mucho más grave. Eso sería un poquito del cuadro de actuación. Desde el primer día es importante recuperarse. Cuanto mejor hagas la fase aguda en los primeros tres, cuatro días, mejor te vas a recuperar. No te olvides luego, no creas que aquí ya está cuando ha bajado la inflamación. Esto es importante. Ir introduciendo poco a poco la dirección de las fibras, cómo tienen que contraerse, ir metiendo poco a poco el trabajo preceptivo ahí y luego haciendo una vuelta a progresar a competición va a ser muy importante. En resumen, diferenciar los grados que tenemos. Empezar siempre con frío, reposo, aunque una movilidad un poquito activa, ¿vale? Seguidamente empieza ya a meter más contrastes, meter algo más de calor y empieza ya a hacer estiramientos, manera un poco más consciente, un poco trabajo de fuerza e introducción de masajes cada vez más intensos a modo como el GIST o trabajos de rol y tómatelo con calma en la vuelta a la competición. Espero que os ayude, que os sirva y esto es un poquito el tema de lesiones musculares.